Bienvenidos y bienvenidos al pronóstico del tiempo, transmitido a través de Tevinet, que es tu imagen y tu voz. Esperamos que hayan pasado unas felices fiestas patrias en armonía, en familia y también comiendo unos ricos anticuchos y empanadas y tomando bebidas típicas de Chile. Ahora vamos a ver el pronóstico del tiempo del jueves 21 de septiembre de la región de los ríos y la región de los lagos y también dando la bienvenida al solsticio de primavera. Comenzamos con la región de los ríos y vamos hasta la ciudad de Valdivia, donde habrá cielos cubiertos y una lluvia, también con una mínima de 2 grados y una máxima de 13 grados. En la Unión habrá una nubosidad parcial y habrá una lluvia débil durante la jornada matutina, la mínima de 0 y la máxima de 14 grados. En Río Bueno la temperatura oscila entre 2 y 12 grados con cielos nublados y también algo de lluvia al terminar la tarde, eso en la ciudad de Río Bueno. Y en Lago Ranco será cubierto lluvia y también cielos nublados durante todo el día, con una mínima de 4 y una máxima de 12 grados. Pasemos a ver a revisar la región de los lagos jueves 21 de septiembre de 2023 y comenzamos con nuestra querida ciudad de Osorno, donde amanece nublado y también se esperan unos chubascos durante la jornada matutina, la mínima de 1 grado y la máxima de 12 grados. En Puerto Montt será nublado y también se esperan chubascos durante la mañana y posiblemente al finalizar la jornada de la tarde. En Ancutt también se espera una temperatura de 3 grados y máxima de 11 grados. Igual como en Puerto Montt también habrá bastante frío con una mínima de 1 y una máxima de 11. Nubosidad parcial para Ancutt. En Cochamó también habrá escarcha y helada con una mínima de 0 grados y una máxima de 12 grados. Finalizando la jornada se esperan algunos chubascos en la ciudad de Cochamó. Ya lo saben, 0 grados la mínima, 12 grados la máxima. Y hemos llegado al final del pronóstico del tiempo y queremos agradecer su sintonía y su atención. Recuerden visitarnos en nuestra página web www.tebinet.cl donde podrá estar informado las 24 horas, saber del acontecer local, regional y también a nivel nacional. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!